Muy bien, y también está Darío. ¿Quién le va a pegar? Guacho y Velasco. Guacho y Velasco, aquí está, le pegó... ¡Gol! ¡Almería! ¡Gol! 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 ¡Gol de Barcelona! Pedro Pablo y un latigazo. Imparable para el arquero Tobías. Se lo fue colocando en la mano izquierda del arquero. Pegadito al palo en el tiro libre. Era frontal. Guacho le acomodó la pelota. Y llegó Pedro Pablo para marcar de un bazookazo. El gol que le da la victoria momentánea al ídolo del astillero. Está ganando Barcelona, señoras y señores. Está ganando el ídolo. Y se escucha en el Ecuador, en Guayaquil, en el mundo, en el estadio. ¡Gol! 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 Cuando la pelota está en la red.